Música Tras el largo parón vacacional ya estamos de vuelta con uno de los espacios más queridos, más esperados de aquí de Radio La Comarca. Hablamos de nuestro querido Espacio Verde y como no, lo hacemos de la mano de nuestro botánico de referencia, Javier Calela. Muy buenos días. Buenos días. Aquí otra vez. Antes que nada, ¿qué tal las vacaciones? Pues las vacaciones muy bien. Lo que pasa es que como veníamos diciendo, se acaban y el que ya no está tan bien soy yo, que tiene que volver a trabajar como todo hijo de vecino. Pero oye, tú las vacaciones muy bien, no me quejo, ¿eh? Bueno, también hay que decirte que con estas vistas las vacaciones, la vuelta, se hace más amena. Sí, sí, más amena. Lo que pasa es que como yo soy un poco aburrido y monotemático, ¿qué hago cuando me voy de vacaciones? Pues me voy a ver plantas y la botánica, que es mi afición favorita. Entonces soy un pesado, soy un pesado. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué nos has traído? Pues mira, una combinación que a mí me gusta mucho traer a estos programas, que es la de una planta cultivada, bonita, una planta de las que tenemos en el Garden, que ahora está en perfecto estado de revista. Es su momento. De hecho, ahora nombraremos o diremos cómo se nombra y entonces lo entenderemos todavía mejor. Y he traído también una planta silvestre, también del momento que florece ahora mismo también este mes, o durante, digamos, esta época de final de verano o comienzo de otoño. Y la primera es el áster. El áster. 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 La verdad es que tiene algunos nombres muy curiosos, como el de septiembrera. Muy bien puesto, por cierto, porque fíjate qué mes y cuándo empieza a florecer esta planta en septiembre. Entonces, así en ambientes populares de señores que te vienen a buscar... Oye, tiene septiembreras. Yo ya sé que se refieren al áster, aunque el áster es un término un poquito más culto, más científico. En realidad, es un nombres científico deriva de variedades de áster alpinum, que es una planta silvestre de las zonas montañosas, del centro y del norte de Europa, también del centro y del norte de Estados Unidos. Aunque las variedades cultivadas han mejorado tanto y han derivado en especímenes tan coloridos y tan reflorecientes y tan espectaculares que poco tienen que ver con las silvestres. No sé si este, Javier, no sé si esta el áster tiene algún tipo de aplicación en cocina, astronomía... Pues no. Yo, de hecho, que se le conozca, no. La que sí que tendrá aplicaciones que nombraremos muy curiosas son las de nuestra segunda planta silvestre, que yo siempre, como digo, trato de traer un contrapunto naturalista, que es la Salsola vermiculata. Salsola vermiculata. La Salsola vermiculata es el nombre científico, que es una chenopodiácea, para que nos entendamos la misma familia que las acelgas, que así todo el mundo ya va centrándose un poquito. La Salsola vermiculata tiene un nombre muy aragonés, que es el sisayo. Y con esa quiero cerrar, y vamos a dejarla ahí para extendernos, si quieres, un poquito más, en lo que decías del áster. Exacto. Que, pues, aplicaciones, como dices, culinarias o de ese estilo, no. No voy a nombrar aquí a mi tío, que cuando yo le hablaba de plantas cultivadas, él me decía, oye, esta planta, yo le hablaba, por ejemplo, de un cercis, un selicuastron, que es un árbol que da una flor morada, el árbol del amor. Y me decía, ¿y esto qué da? Me decía él. Yo le decía, sombra. Y él me respondía, no es suficiente. No es suficiente. Bueno, pues en mi caso sí que es suficiente que el áster dé esta floración tan espectacular, en una época en la que además, pues no se prodigan demasiado ya las plantas en perfecto estado revista, como digo, como el áster. Porque es un poquito así como especial. La primavera, todas las que quieras. Puedes escoger colores, tamaños, formas, flores a punta pala. Árboles que empiezan a florecer entonces. ¿Por qué? Porque es lo clásico. Salir de una época como el invierno, donde se ha pasado mucho frío y la planta ha estado dormida y esperando mejores tiempos, y ya acometer una época de floración para que después puedan fructificar, madurar y a lo largo de un ciclo vegetativo más o menos largo. Pero hacer una floración a final de verano, cuando lo que queda es muy poquito, de buen tiempo, pues es un poco más extraño. Porque claro, si echan la flor, después de esa flor viene el fruto y tiene que tener tiempo la planta para hacer todo ese trabajo. ¿Y por qué ha perdido tanto tiempo si no? Bueno, el único fruto que dan son sombras. Claro, estas dan sombra, dan placer, adornan muy bien nuestros jardines, además tienen aspectos muy curiosos como que se emplean mucho en bodas, concretamente, por ejemplo... ¿En centros de mesa? Sí, sí, en centros de mesa y en adornos florales. Es una planta muy característica de los adornos florales en bodas. ¿Por qué? Porque simboliza mucho el amor también, y además el amor duradero también, en la paciencia en el amor, porque... ¿Eso te lo acabas de sacar de la manga o es que es de verdad que es así? No, no, es que eso es así, eso es así. Porque, claro, tú eres muy joven, y entonces a lo mejor la paciencia como que... Pues es una cosa que está ahí, ¿no? Pero cuando una edad tiene cierta edad y ha convivido con su pareja muchos años, como yo con Alicia, con mi pareja, pues como que la paciencia es una cosa que es de valorar. Porque tarde o temprano salen roces, salen discursiones, y tanto uno como el otro tiene que tener paciencia. O sea, me imagino que tu casa estará plagada de las septiembreras. Hombre, mi casa y todas, porque la paciencia es muy importante, como digo. Pero, ¿por qué es interesante asociar amor y paciencia? Y además, ¿por qué se la asocia con el áster? Precisamente porque cuando uno cultiva áster ha de tener un poquito de paciencia. Se cultivan durante la primavera, se podan entonces convenientemente, se limpian. Hacer una poda de rejuvenacimientos interesante para que ramifique más en esta primavera. Si son variedades que también las hay altas, que se emplean para la flor cortada, también hay que podarlas y entutorarlas para que el aire y este cultivo tan largo no las tumbe. Pero durante la primavera no veremos flores, durante gran parte del verano tampoco. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Entonces llega el mes de septiembre y ¿qué pasa? Que pasa lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es un estallido de flor. También se le llama, curiosamente, cielo estrellado, que es un nombre muy bonito. Cielo estrellado, porque áster, eso no lo hemos terminado de decir, significa estrella en griego. Entonces, el género de esta planta, que es áster, significa planta estrellada. O cielo estrellado, que es también un nombre vulgar que se le da a esta planta. Paciencia para llegar a esta conclusión tan magnífica de este estallido de como que es como un cielo lleno de estrellas de colores morados, azules, rosas, blancos. La verdad es que merece la pena. Además tiene otra ventaja. ¿Cuál es? Es perenne, no vive solo una temporada, soporta el frío de una manera bastante interesante. Y además llena de color el jardín en una época en la que, insisto, no demasiadas plantas hay para escoger en cuanto a floraciones espectaculares como la del áster. A lo mejor crisantemos y cositas más, empieza alguna de invierno tipo pensamiento, pero es que el áster acaba con todo, ¿o no? Hombre, es muy vistosa para todos nuestros oyentes. Les recuerdo que, por supuesto, ahora no podrán ver a través de sus consistorios, sus transistores, pero sí que lo podrán ver aquí el vídeo grabado que era recordado en nuestro canal de YouTube de la comarca. Ahora, Javier, nos gustaría que pasásemos a la segunda de nuestras plantas, porque además de traernos estas dos, insisto, estas septiembreras, que la verdad estas el ásteres de estallido de estrellas, la verdad es que muy metafórica la referencia, nos has traído además una salsola vermiculata, pero ¿cuál es el nombre cristiano? Sisayo. Sisayo. El sisayo, y antes así a micrófono cerrado te pregunto, ¿tú lo conoces? Y me has dicho que no. Claro que no. Parece que es una planta de especialista, de botánico avanzado, pero yo te aseguro que no lo es. Es una planta que hasta hace nada, y era conocidísima en ambientes sobre todo rurales, porque el sisayo, atención, era una planta muy cotizada como alimento para el ganado, y la ganadería en la mayoría de nuestros pueblos, por eso era una actividad muy importante. Yo tengo que decir que yo no sé si es que el tiempo pasa muy deprisa o los tiempos pasan muy deprisa, que es distinto, pero ahora mismo como que la sapiencia naturalística está en periodo, yo diría, que de crisis. Porque yo hago pequeñas encuestas en el vivero a gente joven que viene allí a comprar, y muchos de ellos yo te aseguro que no son capaces de distinguir el tomillo del romero. A lo mejor el sisayo es una planta un poquito más avanzada, pero hasta hace no tantos años, y ahí es donde te digo yo que no sé si es que pasa muy deprisa o es que los tiempos pasan muy deprisa, era conocidísimo en cualquier ambiente rural porque era un alimento fundamental para el ganado. Pero en terrenos esteparios como el de la depresión del Ebro, donde no se prodigan, sobre todo, por ejemplo, en épocas de sequía, como la sequía natrof que tenemos ahora mismo en nuestros campos, para alimentar el ganado. Y señores, el alimento para el ganado después era alimento para nosotros, y esto era no jugar con las cosas de comer. Alimento para ganado, Javier, pero más allá. Corderos. Corderos concretamente, pero más allá de esa aplicación animalística, no sé si a nivel de cocina culinaria, humana, tiene algún tipo de aplicativo. Tampoco. Tampoco. Bastante es que tenga usos para el ganado, pero sí que le podemos enlazar con una curiosidad, también desaparecida, por cierto, dentro de su familia, que es la familia de las xenopodiáceas, como la celga que hemos dicho. Pero el sisayo es una planta de suelos degradados, salinos, nitrificados, secos, muy soleados, y en realidad, lo que viene a llamarse en estudio de suelos, suelos alterados. Digamos que crece casi casi en cualquier sitio y sobre todo en terrenos que a veces incluso son muy pisoteados y muy ramoneados por el ganado. Y esto es importante porque es capaz de crecer en ambientes y en lugares donde no lo es capaz de hacer ninguna prácticamente otra planta, a no ser, por ejemplo, pues alguna otra xenopodiácea como el salsolacali, que es la capitana, y algunas otras. Pero digamos que con un año, por ejemplo, como este, pocas plantas ha sido capaz de prosperar. Sin embargo, a mí no me ha costado nada traerte un ejemplar en perfecto estado de floración, que florece ahora en septiembre como el áster, como el septiembre de que por eso la he traído. Perdona mi ignorancia, Javier, pero entiendo que no está muerta, ¿o sí? No, no. Aquí la apariencia de esta planta, la verdad, es que no es muy llamativa. No es como el áster. Es una planta grisácea, esteparia, con tonos grises, incluso la floración, a no ser que la veas un poquito aumentada, que si lo ves así aumentado sí que es realmente llamativa y curiosa. No es especialmente llamativa. Entonces, dentro de estos ambientes esteparios, muy lejos de selvas amazónicas y sitios privilegiados de islas coralinas... Pero para nuestros oyentes, Javier, ¿aquí en el territorio dónde la podemos encontrar? En muchos lugares. Prácticamente, si tú te quedas con ella, en cunetas, en caminos donde pasa el ganao y están remoneados, en caminos rurales, en pistas, por ejemplo, de la zona del plano o en cualquier ladera un poco degradada, pisoteada y soleada, donde en apariencia crece muy poquita cosa, la veremos. Si te acostumbras a verla, no es nada difícil de encontrar porque es una planta bastante corriente. De hecho, alimenta al ganado y por eso mismo el ganado come mucho y no necesita demasiado tiempo, no tiene mucho tiempo para buscar. La encuentra realmente fácil. Pues a partir de ahora, Javier, estoy seguro de que cuando vaya con el coche me fijaré con atención en las cunetas, prestaré mucha atención para ver si la localizamos. Pues Javier Carel, a nuestro botánico de referencia, gracias una semana más por habernos traído, por habernos florecido el estudio. Y nada, esperamos mucho interés la próxima semana a ver con qué nos sorprendes. Venga, muchas gracias a ti.